termina de hacer toda esta ecuación, diciendo que la gente de Argos son los dueños del colombiano. Entonces, la gran empresa privada, amiga del presidente de la República en ese entonces, quiere decir el expresidente Uribe, Argos. Y se pregunta el presidente Petro y se responde, ¿de quién es Argos? Del mismo dueño del colombiano, periódico del grupo empresarial antioqueño. Le pregunto a Luz María Sierra, que es la directora del colombiano, si esto es cierto. Y me dice la directora del colombiano que esto no es cierto. El colombiano tiene 16 socios que se reunieron, mire usted, paradójicamente, empresas que se juntaron, cuando Gilinski quería comprar el colombiano y se juntaron unos empresarios paisas para salvar el colombiano. Pero el GEA, el GEA no está en la lista de los propietarios o copropietarios del colombiano. Es que sacan ahí una cantidad de mentiras y cosas, Néstor. Pero bueno, el tema del colombiano, pues ya Luz María lo dejó claramente establecido. Pero de la entrevista que acabamos de oír me llama mucho la atención. No estamos diciendo que Argos, pero sí estamos diciendo que Argos. Me pareció tan contradictorio. El doctor Vega sí fue claro en decir Argos sería un error, sería una equivocación y una injusticia decir que Argos es un despojador. Y además dijo, lo compró las tierras de buena fe. Compró las tierras de buena fe. Y yo lo que creo, la verdad, es que el grupo Argos... Luis Ernesto, sería... No podemos decir que Argos estaba detrás de... De acuerdo, pero yo lo que creo es que Argos se compró con la tierra. No, yo lo que creo... Echan una vaina y se echan otra. Felipe, pero lo que yo sí veo es que Argos... Pero es que sí se quedó con la tierra, Héctor. Héctor, si me permites. Eso es indegable. Lo que me parece es que Argos se compró. Ya voy a ese tema, porque es cierto, es que eso no lo niega nadie. Argos se terminó, fue comprando un problema, Néstor. Argos, claro que Argos, pues compró una tierra. La pregunta que yo no pude, de la que no pude obtener respuesta es, ¿Argos fue la única empresa de esto, Héctor? No, pero yo sí entiendo que es la que más decisiones judiciales en contra tiene. Porque hay otros, como por ejemplo, se me olvida el nombre del empresario que fue propietario de Avianca, Efremovich. También fue condenado, pero él sí fue condenado. Aviatur, BBVA, Bancoa... Pero Aviatur, por ejemplo, no lo ha sido ni el Banco de Avianca. Recuerde que eso fue una política que impulsó, pero lo que le quiero decir es... Eso fue una política que impulsó el entonces presidente Álvaro Uribe, Néstor. Lo que le quiero decir es, hay una cantidad de empresas y Petro, el presidente Petro, elige una. Pero además, ¿sabe cómo llegaron esas empresas allá, Néstor? Pero no la elige a la salada, la elige porque en el salado fue donde Argos compró la tierra y él estaba en el salado. Pero mucha tierra en el salado, en Montes de María, fue comprada por muchas empresas. Entonces, dicho eso, lo que pasa es que muchos empresarios, y quiero decir, no me parece ni que el Banco de Bogotá, ni que Continental Gold, ni que... Y todos esos empresarios llegaron, Néstor, por solicitud del presidente Álvaro Uribe. Fue el presidente Álvaro Uribe quien los invitó a comprar esas tierras y el gobierno de Álvaro Uribe para que hicieran proyectos agroindustriales. Y cuando ellos se dieron cuenta, y en el caso particular de Argos, cuando se dieron cuenta de que se habían comprado unas tierras baratas sin un problema, decidieron donarlas a la Fundación Crecer, que es la que estaba entregando las tierras. No solo donaron parte de esas tierras, sino que dieron un aporte de 50 mil millones de pesos de donación para hacer un proyecto de reforestación en los Montes de María. Entonces, digamos, si el grupo Argos hubiera tenido un interés de verdad de despojo, de aprovecharse en un negocio que no es de ellos. El negocio de ellos no es comprar tierras ni reforestarla. El negocio de ellos es el cemento, son otros temas. Entonces, aquí es evidente que fueron seguramente muchos empresarios, no solo Argos, que compraron de buena fe, acompañando una solicitud del gobierno de aquel entonces, y que cuando se dieron cuenta del problema, pues terminaron, fue en unos líos legales, y han tratado de deshacerse de esos líos legales a través de acciones como las que escuchamos. Eso fue, si usted, Luis Ernesto, me pregunta, yo creo que todas estas empresas están arrepentidísimas de haber comprado tierras allá. Claro, entonces que las devuelvan. El costo recitacional para... Si están arrepentidas, si están arrepentidas que las devuelvan entonces, es como les han ordenado 16 sentencias judiciales. Y no estoy hablando de Gerardo Vega ni de la Fundación de Gerardo Vega. ¿Ya vio el capítulo de la Comisión de la Verdad sobre esa compra de tierras de Argos? Lo muestra exactamente... Usted escuchó la entrevista que yo acabo de hacer, Aurelio, en donde mencioné que conozco perfectamente el informe de la Comisión de la Verdad. No son 16, le sugiero que lo lea todo, Aurelio, son 22, 22 casos. ¿Y a eso es a los que se refiere? No, aquí dice el informe que tengo enfrente de la clara que dice, esto ha resultado hasta ahora en un total de 16 sentencias en contra de los intereses de la cementera. Y no puede argumentarse que se va a aplicar responsabilidad social y que con esto yo voy a hacer un proyecto. No, hay que devolver la tierra, hay que restituirla. En ese sentido es que opera la llamada restitución de tierras y aquí no puede haber excepciones. A mí me parece que Argos tiene que devolver esa tierra a las más de 2.000 solicitudes. Este tema es muy sensible, Felipe, y yo sugiero tratarlo con la mayor responsabilidad. Porque por un lado es cierto que muchas empresas, esto es innegable, se asociaron con el paramilitarismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y muchas empresas se beneficiaron de los delitos del paramilitarismo. Hasta donde yo sé, nuestro deber, Felipe, corresponde, ¿cuáles son las empresas que se beneficiaron sabiendo, a sabiendas, como dicen ustedes los abogados Héctor, de que eran tierras expropiadas y actuaron de mala fe? Y hay un límite con empresas a las que yo quiero darles el beneficio de la duda, Argos una de ellas, de que actuaron y compraron tierras mal habidas, producto del despobo de buena fe. Pero es que lo responsable, que me parece que es un muy buen llamado, por supuesto, para tratar este tema, es atenerse a las decisiones judiciales. Y hay 16 decisiones judiciales que desafortunadamente... Y esas decisiones judiciales dicen que Argos compró de buena fe. Que Argos compró de buena fe, pero que se aprovechó de las circunstancias. Es que las circunstancias eran unas circunstancias conocidas. No se necesitaba saber que en el Montes de María había una situación de orden público que había llevado al valor de la tierra la décima parte de lo que valía comercialmente antes de que comenzara la ocupación paramilitar, para saberlo. Entonces, lo que los jueces dedujeron es, si eso se sabía públicamente, prácticamente todo el que llegó, y una empresa que además, como dice Luis Ernesto, es extraña al tema agrario, porque Argos no trabaja propiamente en esos temas. Entonces, los jueces lo que dedujeron es, se aprovecharon de que eso estaba barato. Es que estamos de acuerdo. Argos cometió un error, Héctor. Sí, cometió un error, seguramente en negligencia, haciendo una cosa que se llama la debida diligencia, investigando el origen de los predios en un momento en que, claro, que estábamos en guerra. ¿Argos cometió un error? Sí. ¿Argos era socio de los paramilitares? No, no, nadie lo aprobó. No, no, estamos por eso. Pero adicionalmente, ojo, ojo, una precisión, es que Argos no se dedicó a hacer los proyectos directamente. La empresa Argos dona a la fundación Crecer en Paz 6.600 hectáreas en la zona, de las cuales solo 700 tenían procesos de reclamación, a los cuales Argos nunca se opuso además. Le donaron, además de las tierras, 18.000 millones para crear un proyecto de agricultura campesina en esas tierras. Entonces, lo que se estaba fomentando no era que ellos hicieran directamente el proyecto, sino dárselo a una fundación precisamente para recuperar el empleo en la zona y hacer un proyecto productivo. Entonces, no me parece justo que quede la sensación, además, cuando en ninguna sentencia dice que hubo intención de desplazamiento ni de despojo. No, el desplazamiento ya se había producido. No, pero por eso. Las sentencias dicen que fueron... No compraron las tierras para despojar. Exacto. No, no, ya la gente la habían despojado. Se aprovecharon de las circunstancias, lo que dicen los jueces, se aprovecharon de las circunstancias y compraron. Y para ser justos, yo creo, María Consuelo, Argos no compró la tierra para regalarla. Argos compró la tierra para explotarla. Cuando Argos encontró que había un problema y se arrepintió, para usar la expresión que usted usó, fue que la regaló. Pero no la compró para regalarla. Hizo lo que está diciendo. Pero después de... No tenemos cómo estar en la cabeza los directores de Alonso. Pero después de estar metido en el enredo. Estamos de acuerdo. Ese fue el orden cronológico. No fueron hermanitas de la caridad que vamos a comprar tierra para darle a los campesinos. Lo donaron y donaron además 18 mil millones. Pero después... Ojo. Pero después esto. Tuvieron los jueces que empezar a actuar para que regalaran. Fueron adquirentes de buena fe, Héctor. Y se dieron cuenta cuando ya tenían los predios que habían cometido un error. Habiendo adquirido de buena fe. Y es cuando deciden donarlos. Pero la justicia no dice eso. Pero mire, Felipe, en este caso hay que remitirse al propio informe de la Comisión de la Verdad, que es contundente. Digamos, los dos últimos párrafos del capítulo 3, que es el que se refiere del capítulo 3 de Argos, en Montes de María, pues son contundentes. Primero citan al Tribunal Superior de Antioquia, en donde dice que las actuaciones de Álvaro Ignacio Echeverría, Jairo Bayuelo, Daniel Saldarriaga, Jaramillo y la sociedad Fiducor S.A. engendran una auténtica contrarreforma agraria, que atenta contra la Constitución Nacional y los preceptos anotados por el modo inequitativo de acumular tierras y concentrar la propiedad. Bueno, sigue. Y luego, en el último párrafo del informe de la Comisión de la Verdad, dice, la compra masiva de tierras al campesinado no solo supuso una modalidad de despojo, sino el extravagante enriquecimiento ilícito de Goliat en desmedro de David, con el auspicio del gobierno de la época, como se ha dicho, de manera reiterada. Es decir, ahí está. Digamos, uno ya no puede pelear contra eso. Néstor, estamos hablando de uno de los capítulos más terribles de la historia, que no es solamente el tema de la violencia, sino el despojo económico. Y hay que ver quién se quedó con esas tierras, millones de tierras, quitadas a campesinos a base de muerte y violencia. Y sí había manera de manejarlo. Le doy un caso particular. Señor. Una persona muy cercana a mí le ofrecieron una finca muy linda, muy especial, No, no en esa zona, sino en el apartado. Y obviamente me demoré muy poco tiempo en darle la recomendación de que no la comprara. Él me decía, pero es que yo no tengo ni idea, ni me importa cuál es el origen. Si hubo violencia atrás, pues yo no soy el responsable y yo voy a pagar precios comerciales. Yo le decía, mire, no solamente está el tema ético, que usted sabe en el fondo qué pasó ahí, de quién era esa tierra y cómo se adquirió. Si no está el tema legal, no va sino a comprar un problema. Hay que acordarse el momento político que está Colombia. Colombia no ha superado ese capítulo. Y a nivel de los jueces, todavía hay muchas cosas andando. Eso es comprar un problema gigantesco. Ese amigo tiene que estarle agradecido a usted toda la vida porque efectivamente, claro que muchos empresarios, Felipe, por otro lado, volteaban a mirar, miraban para otro lado. Así es. Pues claro que compraban tierras baratas y esa termina siendo una complicidad más o menos silenciosa con ese fenómeno del paramilitarismo. Y en unos casos, se vuelve menos silenciosa que en otros casos. Y de las miles de hectáreas que se ha robado, que ha usurpado la guerrilla, ¿de eso no decimos nada? Pero Néstor, mire, la discusión sobre los compradores de buena fe sí existe. Mientras estamos teniendo esta discusión, mientras el doctor Vega estaba hablando que no fueron compradores de buena fe, estamos recibiendo mensajes de ganaderos, de personas que se dedican al trabajo de la tierra en Antioquia. Un campesino, Néstor, que mandó nueve derechos de petición a entidades, diferentes entidades públicas y alcanzó a hacer proyectos productivos superiores pidiendo créditos por los 30 mil millones de pesos, hoy está en proceso de restitución de tierra porque le dijeron que la tierra no tenía problema y hoy campesinos que se declaran víctimas de la SAUC están reclamando las tierras. Es cierto eso, pues hay diferentes matices. Y por eso hay que atenerse a lo que diga la justicia. Lo que pasa es que en el caso de Argos, Argos ha perdido hartos pleitos, dos poquitos. No tengo ninguna. Ha perdido 16 casos. Héctor, no tengo ninguna duda de que Argos cometió un error. Lo que no creo es que Argos era una empresa asociada con los paramilitares. No, no, eso no lo ha dicho nadie. Por eso. Se han despojado. No, no lo ha dicho nadie. No, no creo que sean despojadores. Como, no. Dicho, dicho que... Se aprovecharon del despojo que fue lo que dice la justicia. Se aprovecharon, sí, cometieron una negligencia, un descuido gigante. No haberle consultado a Álvaro. Álvaro les hubiera dicho facilísimo en cinco minutos, a ver, no se metan en semejante lío tan espantoso. La verdad es que esa hubiera sido una recomendación. Sabía que en 30 segundos... Ahora, lo que es injusto, Néstor, déjeme decirlo, es que también metan al periódico El Colombiano. Eso sí me parece una cosa que ya se une al permanente hostigamiento del presidente Petro con la prensa. Y no podemos dejarlo pasar por alto porque no es un tema menor. Y con imprecisiones, ¿no? Él puede tener un tema con Argos y tiene algo de razón en el caso de Argos, pero no tiene por qué meter al colombiano. Yo sí, francamente, todas las veces que mencionan al colombiano espero la tutela que tiene la Corte Constitucional pendiente de resolver porque me parece que ese es un medio de comunicación que ha sido muy hostigado y que merece la protección del Estado. El presidente Gustavo Petro siempre que puede le echa un vainazo. Ahora, ¿por qué el colombiano? El presidente termina siendo, Felipe, unos silogismos rarísimos. Y entonces, Argos es del GEA y dice, el GEA es dueño del colombiano, lo cual no es cierto. Ninguna empresa del GEA es accionista del colombiano. El colombiano tiene unos empresarios que actúan con sus platas, son 16 personas diferentes. Y termina diciendo, Ergo, entonces, el colombiano es propiedad de Argos que es, a su vez, despojador de tierras. Es allí en donde obviamente comienza la interpretación de carácter de despojador y expropiador fue lo que dijo. Hace un daño innecesario el presidente con este tipo de silogismos equivocados, por supuesto. Porque, pero él con tal de llegar a, yo no sé, déjenme usar la palabra, a joder a un medio de comunicación o algo, hace unos triples saltos mortales como el que está haciendo y bueno, pues es lo que sabemos que hay, Néstor. Pelear contra eso, pues eso es imposible. Felipe, Néstor, a propósito, el presidente está hablando de este tema otra vez en sus redes sociales y hablando de los medios de comunicación porque está retuiteando a la razón que es un medio de comunicación en Montería, una de las zonas además donde se ha denunciado ese despojo de tierras y acaba de escribir el presidente. Estos son los titulares que ocultan la verdad. Yo no acuso, ya fue juzgado y condenado. No soy el que juzga y condena, son los jueces y no fue un caso. Fueron 22 sentencias en las que los jueces definieron que el grupo Argos se quedó con tierras de despojados y ordenaron devolverlas. Sí. Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Padre, usted que ha estudiado filosofía, usted sabe lo que es un silogismo. Claro, ¿cierto? Sí, premisa mayore, premisa menore, conclusión. Y usted debe saber lo que es un sorites. También, claro. Un sorites, Felipe, es un silogismo cojo, básicamente. Entonces, es llegar a una conclusión equivocada extraviando una de las bases. Tienes una premisa que es verdadera, metes una que no es verdadera y claro, la conclusión que te da, aunque lógica, no es cierto. Hagamos un ejemplo práctico. Todas las gallinas ponen huevos. Ergo, todas las aves ponen huevos. Tienes, tienes, Felipe, tienes sorites. Son las ocho de la mañana. Los patos no ponen huevos. Ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos. Una premisa verdadera y una falsa. En segundos, mucha atención, Felipe, en segundos, tengo a propósito de este tema de tierras, a una líder social desde El Salado. Estás escuchando Blue Radio.